Bueno amigos, el día de hoy llegamos a la casa de la abuelita Clarita Hoy están ahí Isaías y Anthony ya activos Pero también les quiero comentar de que no venimos solo nosotros tres Sino que viene Puchito, como cariñosamente le dice Ya lo extrañamos Pucho Están preguntándome, ¿y Pucho dónde está? ¿y Pucho dónde está? ¿Por qué Pucho se desapareció? Pero hoy sí ya venimos con la intención de poder estar bien con la abuelita Porque ella es la que pregunta más por mí ¡Ay! ¿Quién es la que pregunta más por mí? No, todos, creo que los suscriptores también habían estado ahí y iba a preguntar Sí, igual, una de sus suscriptores, no recuerdo cómo se llama ese suscriptor de Nicaragua Algo así, esto nos va a preguntar Sí, ahí comentaban de que dónde estaba Puchito Pero lo que pasa es que a veces a Puchito le cuesta juntarse con nosotros Y pues ya más adelante los vamos a explicar sobre eso Sí Pero ahorita Lo importante es que está Y pues Mariela ahí esperando a ver cómo bajan las láminas ¿Pues ya qué? Hoy tenemos que bautizar a Mariela ¿Por qué? Porque hoy tiene que cargar una lámina Por lo menos Una con una, una lámina Con estuardo Eso vamos a entrar a ver ahorita Preguntemosle de una vez a la abuelita Si nos da permiso, si considera Yo vi que entró un señor ahí, no sé, era él Ahí en esa casa ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ahora si no, pues vemos aquí donde la acomodamos ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ay, qué locura! ¡Ey! ¿Por eso estás a uno? Es que ahí viene corriendo Me va a morder vos Yo creo que no hay nadie ¡Abuleta! ¡Ahí está! ¡Se pintó el pelo! ¡No! ¡Se pintó el pelo! ¡Guau! ¿Quién le hizo ese cambio tan espectacular? No sabíamos nosotros que le gustaba teñirse el cabello ¡Guau! ¡Qué guapa se mira! Ya me imaginé, le dijo a la muchacha Hoy van a venir de ahí Pero le traemos una gran sorpresa ¿Qué será? Mira, ¿quién le tenemos ahí enfrente? ¡Ay, uniformados! ¡Y uniformados! ¡El encuentro! ¡Mire! No, no, lo ha reconocido Es que a ella le falla un poquito también su vista ¿La nena es que me vacunó? ¡No! No, ella es Marielita la que está ahí ¿Quién cree que es? ¡Acérquesele! ¿Quién cree que es? Tal vez en la sombra El que viene con Gianni ¡Ah! ¡Nalgueado de una vez! Por no venir Le trajimos a Puchito ¡Puchito la está abrazando! ¡Puchita! ¡Por qué me está engañando! ¡Ay, Puchito! ¡Ay, Puchito! ¡No lo vi a rec... ¡Ay, sí! ¡Vení! ¡Ahora está llamando al pollo! ¿Dónde está mi tocayo? ¡Pero ya! ¿Qué guapa se mira? ¿Quién le teñió el cabello? ¡Sí! ¿Y quién le hizo ese cambio tan...? ¡La vecina! ¡Puchita, pero qué guapa! ¡Puchita, pero qué guapa! ¡Me cago en la pintura! ¡Vení a ver! ¡Sí! ¿Voy peinando? ¡Váyanle! ¡A ver! Este es para que suadice el pelo! ¡Ah, bueno! Después me... Es pintura, ¿verdad? ¡Pero se mira bien bonita! ¡No, voy a hacer rojo porque no me gusta! ¡Ni cancha tampoco porque soy morena! ¡No, negro! ¡Ah, está buena! ¡Pero se mira bien bonita! ¡Ay, Dios! ¡Ahora bien peinadita y... ¡Sale a conquistar chicos! ¡Usted a la calle! ¡Ahora se está cuidando! ¡Sí, está! ¿Y dónde está el puchín? ¡Anda callejeando! ¡Ah! ¡No está! ¡Anda callejeando el puchín! ¡Uno trabajador y el otro callejero! ¿Y qué tal ha estado? ¡Bien! ¡Por la gracia de Dios! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, de vuelta! ¡Ay, puchín! ¡Ay, abuela, clavita! ¡Mira qué hace! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿A pasear? Sí, a visitarla aquí con el grupo ¡Ah, qué buena! Madre linda, le queríamos preguntar Disculpe que la interrumpamos ¿Dónde podemos dejar? Es que fíjese que estamos trayendo el material Por pocos Entonces, ¿usted dónde nos podría dar un espacio para poder... ¡Venga, se pucho! Para poder poner las láminas ¡Ah! En lo que el muchacho viene a trabajar Porque todavía nos hace falta comprar más material Entonces, como estamos comprando con por menos alcance Está bien aquí, ¿eh? Pero, es que fíjese que son como casi 30 láminas Y lo que no queremos es que se mojen ¿Será que hay posibilidades que el señor de la parra no se puedan dejar ahí en el corredor? ¿Cree usted que le da permiso o no le da permiso? ¿O se las robarían ahí en la noche? Más fácil Más fácil, ¿verdad? Se las van a robar ahí en la noche Nadie vive ahí, ¿verdad? No ¿Por qué es lo mejor? ¿Por qué es lo mejor? ¿Paradas es buena idea? Porque quiero o no, pues van a escurrir el agua Pero si se las roban Pero no se las roban si se quedan ahí paradas No No La cosa es de que el viento no se las vaya a tirar Tienen que ser acostadas Yo pienso que acostadas porque paradas el viento Muy peligroso Podemos palos debajo Exacto Ah, sí, pues Oye, tantos palos, ya ve Ponemos así, ve Hagámosle un colchón a Isaías Perdón, estorla Ya le voy a caer mal a la estorla que le digo a Isaías Isaías le digo ¿Y ustedes las traen? Ustedes en este lado Solo le vamos a colocar un nylon Usted no tiene nylon ahorita, ¿verdad? Para que nos presten No hay nada Y así mañana que ellos vinieran a dejarle víveres Pues Se traían nylon Que sea plano No, que sea plano Para que por el peso Por mucho peso No se van a doblar Para hacer fuerza Les va a hacer mal a usted No La cosa es que queda así Que no va a quedar abultado Por el peso Porque como todos van a caer Nosotros no se van a doblar Los de abajo ¿Cuántas traes que se pongan? De esquina a esquina ¿O se tiene que poner en este lado? Pues que por eso estoy pensando con esa estera Tiene que ser así planito Mira No hay vuelta, ¿no? Pues yo se lo voy a ver Para que no De este lado ¿Qué es lo que se va a hacer? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No, solo del otro lado le faltaría algo aquí, porque está como hueco, no siento que esta no completa. Del otro lado, no hay que poner el otro para desventar. Aquí se va muy bien. Sí, ¿verdad? Solo una en la esquina, ¿no? No, no, pero aquí, otra. Aquí hay una toma muy bien. Yo quiero que tú aguantas. Estas en las láminas que van. Te voy a sacar. Te veo que sí. si no si igual si se lleva a quebrar quedan ya tienen la cama ya pueden solamente que las bajes y se vayan ordenando por poco y 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